Hola que tal, espero que estén muy bien en esta jornada, nosotros por supuesto ya lo estábamos esperando en esta que es su casa de telediario al mediodía. A pesar de que te pusiste antifaz te reconoces en el promo Karen, yo que no quería que me vieran. Se va a ser bienvenido a telediario, iniciemos con nuestros titulares. Policía Nacional Civil inicia con operativos en busca de reforzar seguridad en varios puntos de la ciudad capital. Dan a conocer horarios en que transporte pesado no podrá transitar durante las fiestas de fin de año. Capacitan a féminas de alta verapaz en temas relacionados a combatir violencia contra la mujer. Inversión para proteger a la niñez debe ser mayor, afirman los expertos, uno de los principales retos de la próxima administración. Ante desperfectos en tablero electrónico en el Congreso de la República proponen arrendar servicios de una empresa norteamericana. Última sesión chavista antes de ceder el control a oposición en el Parlamento venezolano. En el deporte, Club Pozoral se proclamó campeón del torneo de fútbol Sala 2015. Y ahora nos concentramos en la información y nos vamos directamente a los campos del Roosevelt porque el ambiente navideño se sigue sintiendo y particularmente en este lugar. Justamente ahí está mi compañero Jorge Navarrijo y él nos va a contar qué es lo que está sucediendo. Así que Jorge, adelante. Así es, muy buenas tardes amigos. En este momento nos encontramos en la feria navideña instalada en los conocidos campos de Roosevelt, justo atrás del Centro Universitario Metropolitano. Y es que guatemaltecos continúan acercándose a este lugar para poder abastecerse de diferentes artículos navideños. Ya estamos a escasos días de las celebraciones navideñas y comerciantes y vendedores tienen pues diferentes productos especialmente para que los guatemaltecos puedan realizar las decoraciones que son tan tradicionales en los hogares. Es guatemaltecos, tanto del arbolito navideños, igualmente el nacimiento, que son tan propios y tan característicos del pueblo guatemalteco. Y bueno, en este momento queremos mostrarles la amplia cantidad de vendedores y comerciantes que se encuentra justo en este sector. Por favor, guatemaltecos han encontrado una excelente opción para poder comprar imágenes religiosas, igualmente manzanilla, pino, moñas. Es parte de lo que nos caracteriza a nosotros como guatemaltecos en este tipo de celebraciones, las celebraciones de fin de año. Bueno, vamos a intentar hablar con una de las comerciantes que en este momento se encuentra con el negocio. Por favor, si nos pudiera comentar, señora, acerca del negocio, cómo lo ve, cómo ha venido la gente, por favor, si nos puede comentar. Pues, la verdad, no podemos decir que no está bien, pero la verdad les invito a la gente que vengan a comprar acá, que aquí serán bienvenidos. ¿Desde qué horas están ustedes instalados aquí? Desde las 3 de la mañana. ¿Desde las 3 de la mañana? Ajá, desde las 3 de la mañana. ¿Hasta qué horas? De las 3 de la mañana y uno viene aquí como de las 12 o agarrando, vende. Ajá, y para vender a las 4 o 3 de la mañana. Y así como ahorita ya podemos ir en el lugar. ¿Cómo ha visto usted la afluencia de personas durante estos últimos días? ¿Esperan que se incremente la cantidad de personas que vengan? Pues, la verdad, sí. Y les invitamos que vengan a comprar y aquí los vamos a esperar. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es una de las comerciantes que tiene instalado justamente en los campos del Rubel sus diferentes productos y que se encuentran disponibles para todos los guatemaltecos que se acercan a esta Feria Narideña. Esta es información que les estamos compartiendo. Regreso allá al centro principal. Jorge, muchísimas gracias. Otra opción para ir a comprar las cosas para Navidad. Claro, y es que siempre en diciembre ocurren cosas maravillosas. Pero bueno, dicho sea de paso, las fuerzas de seguridad iniciaron también con una serie de operativos. Esto en varios puntos de la ciudad capital para resguardar la integridad de los usuarios y los pilotos del transporte público. Los mismos continuarán durante los próximos días hasta principios de enero del año 2016. Esta mañana se buscaba contrarrestar el incremento de incidencia criminal, especialmente de ataques contra pilotos de buses de transporte colectivo, a través de operativo relámpago por elementos de la Policía Nacional Civil sobre la calzada ruso. Estamos llevando a cabo operativos de revisión de personas y vehículos, especialmente buses, para que las personas que viajan en esos no sean objeto de robo por parte de delincuentes que puedan viajar como pasajeros en las diferentes rutas. Especialmente en esta calzada ruso, que constantemente se han dado demasiados robos. Como consecuencia de esos, por orden del mando superior, hemos instalado operativos con la finalidad y contratar esos hechos delictivos. Algunos usuarios manifestaron su opinión en relación a este tipo de operativos, ya que utilizan el transporte público todos los días. Me parece muy correcto. La verdad que se siente un poquito mejor. Gracias. Está bien que hagan esa rutina, siempre va por seguridad de nosotros como pasajeros y como el señor piloto, ¿verdad? Asimismo, durante el operativo, se verificaba que motociclistas y vehículos particulares portaran su documentación respectiva, además de detectar alguna anomalía en los vehículos en que se conducía. Telediano, información actual. Bueno, pero también durante las fiestas de fin de año, el número de personas que salen del país a visitar a sus familiares aumenta. Así se pudo observar en el aeropuerto La Aurora esta mañana. En medio de la neblina matutina que cubría la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional La Aurora, guatemaltecos buscan despedir a sus familiares que viajan al extranjero para las celebraciones navideñas. ¿Desde dónde vienen ustedes? Desde Xela. ¿Desde Xela? ¿Y vienen a despedir a sus familiares? ¿Ellos se fueron de vacaciones? Sí, se fueron a visitar a su hermano. Entonces, venimos muy temprano para venirlos a dejar. Y es que para esta segunda quincena de este último mes del año, muchos guatemaltecos aprovechan las festividades para visitar a con nacionales en el extranjero, que por no poder regresar a sus tierras durante estas celebraciones, debido a situaciones de trabajo o estatus migratorio. Telediario, información actual. Pero ahora vea esto, varios heridos y fuerte caos vehicular es el saldo de dos percances de tránsito, suscitados en el departamento de El Progres. Porfirio Grajeda Marroquín, de 56 años, viajaba como acompañante del operador de un tractor agrícola en una finca de Huastatoya, cuando por causas que se desconocen cayó y fue arrollado por este automotor, pese a que fue trasladado con vida al Hospital Nacional del Lugar, murió por la gravedad de las heridas. Familiares indicaron que el percance ocurrió en la finca Cruz del referido municipio, cuando Grajeda Marroquín retornaba de sus labores agrícolas. Otro accidente se reportó en el mismo departamento, en el kilómetro 35 de la carretera al Atlántico, jurisdicción del municipio de San Antonio, La Paz. Esta vez el piloto de un remolcador volcó sobre el asfalto. El conductor, identificado como Elmer Alexander López, de 26 años, fue trasladado hacia un hospital en la ciudad capital, pues sufrió heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo. Telediario Información Actual. Bueno, dicen que es mejor dar que recibir. En el Parque Rosendo Santa Cruz del municipio de Jutiapa, se realiza una maratón de juguetes organizada por el movimiento Jutiapa Próspera y Digna. El evento inició ayer desde las 8 de la mañana y concluirá hoy a las 5 de la tarde. En el Parque Rosendo Santa Cruz del municipio de Jutiapa, se realiza una maratón de juguetes organizada por el movimiento Jutiapa Próspera y Digna. El evento inició ayer desde las 8 de la mañana y concluye hoy a las 5 de la tarde. Bueno, es nuestro primer año y tratamos la manera de alargarnos. Sí, vamos a ir también a un asilo de niños huérfanos que queda acá por el barrial. Pues estuvimos monitoreando y ahí hay niños especiales y también vamos a estar donando juguetes ahí también. Los organizadores piden colaboración a los vecinos para que los regalos puedan llegar a este asilo antes de la Navidad. Telediario Información Actual. Bueno, 12 con 14 minutos. Tiempo de pausa, Karen. ¿Qué te parece? Claro que sí, nos vamos a la pausa. Estamos de regreso con más información. Es que un grupo de jóvenes está preocupado por el bienestar mental de los guatemaltecos y realizaron una actividad en mediaciones del Puente del Incienso en donde plasmaron mensajes positivos y de recogimiento espiritual. Esta época de fin de año es para compartir, participar en convivios, intercambiar regalos y comer un tamal y degustar una taza de ponche. Sin embargo, no todo es alegría, pues para muchas personas la época navideña les recuerdan situaciones difíciles que han atravesado. Por ello, un grupo de jóvenes cristianos motivados por el amor al prójimo decidieron colocar estampas con frases positivas a orillas del Puente del Incienso, esto para evitar más suicidios en esta temporada. Inició como un sentimiento de ayuda hacia el prójimo, el poder colaborar con un granito de arena. Hace ocho años colocamos la primera manta y tenemos muy buenos testimonios de personas que se iban a lanzar en su depresión y ya no lo hicieron, ¿verdad? Y el testimonio real de la manta es alto, no lo hagas porque Cristo te ama y creemos que Jesús es la solución para todos los problemas. Además de los stickers, se colocó una manta con el mismo emblema sobre una de las casas ubicadas bajo el Puente del Incienso. Los organizadores son miembros de la Iglesia Evangélica Sinaí, ubicada en la Colonia La Florida, Zona 19, quienes están convencidos que este detalle le puede cambiar el pensamiento a una persona. Pues ve la manta que dice alto, no lo hagas, hay alguien que te ama y es Jesús. Psicólogos enfatizan que ante situaciones difíciles siempre es importante recordar que existe solución, pero además es fundamental buscar ayuda profesional, espiritual o familiar. Telediario Información Actual. Una buena iniciativa. Y ahora cambiamos de tema. Fue publicado en el diario oficial el acuerdo gubernativo número 609-2015, el cual restringe la circulación del transporte pesado en todo el territorio nacional para los días 24, 25, 31 de diciembre, 2015 y el 1 de enero, 2016. Los horarios quedan de la siguiente manera, 24 de diciembre después de las 12 horas hasta las 24 horas del 25 de diciembre y el 31 de diciembre después de las 12 horas hasta las 24 horas del 1 de enero, 2016. Quedan fuera de esa disposición los automotores que llevan productos perecederos, combustibles, bebidas y alimentos. Bueno, y como parte del Plan de Seguridad de Fin de Año, delegado de la Dirección de Atención al Consumidor, Diaco, ha iniciado una serie de visitas a comercios donde se venden juegos pirotécnicos para la época navideña. El objetivo es verificar si se cuentan con las medidas de seguridad para su distribución. Esto en el Departamento de Quetzaltenango. Distintas entidades encabezadas por la Diaco y bomberos voluntarios realizaron una supervisión en los mercados de la zona 3 de Quetzaltenango. Dicha diligencia se realizó con la finalidad de monitorear el sistema de seguridad con el que cuentan los comercios de este lugar. De hecho, ahorita estamos trabajando en forma conjunta con diferentes instituciones locales. En ese sentido, está la Procuraduría de Derechos Humanos como también Centro de Salud, bomberos voluntarios, Policía Nacional Civil, Policía Municipal y Dirección de Abasto Municipal, en la cual se ha coordinado este tipo de eventos para poder hacer una prevención general, principalmente sobre la pólvora, en el sentido de poder prevenir cualquier incendio u otro tipo de accidente que puede provocar la pólvora. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en forma conjunta y dando las prevenciones generales y advirtiendo también sobre los productos que en un momento determinado debe de tener el instructivo en español y no en inglés u otro idioma. Este tipo de monitoreos continuarán con la finalidad de evitar tragedias en estas fiestas navideñas. Bueno, y a propósito, como parte de las acciones del Plan Belén que se implementa a nivel nacional durante la época navideña, vendedores de juegos pirotécnicos reciben capacitaciones por parte del Cuerpo de Socorro, entre otras entidades, y esto en el mercado de la terminal de la Zona 4 de Red W. Bomberos voluntarios y autoridades locales llevan a cabo el Plan Belén, donde capacitan a vendedores de cohetillos del mercado de la terminal Zona 4, esto para evitar accidentes con fuego durante la temporada navideña y fin de año. Con la mesa técnica, quien está conformada por lo que es CONRED, DIACO, la Cuarta Brigada de Infantería, PNC, el Área de Salud y Bomberos Voluntarios. Entonces, le estamos dando seguimiento a eso con la capacitación a los vendedores de cohetes del mercado de la terminal y el sector Los Gaspiroles, donde estamos viendo lo que es cuestiones legales con el producto del manejo de los cohetillos, las medidas preventivas con el uso de extintores y qué se debe hacer en caso de una quemadura o incendio. En la capacitación participan alrededor de 75 vendedores de varios puestos que han sido autorizados por la comuna local para comercializar pólvora durante esta época. Nos ponemos de acuerdo para implementar el Plan Belén que todos los años hemos visto en determinados lugares que niños desde los 4 o 5 años están ya utilizando juegos pirotécnicos y eso ha causado tragedias donde a muchos niños hasta se les han amputado dedos o la mano completa a causa de morteros que se venden en diversos lugares. Entonces, se implementa este plan con la idea de darles una orientación a los vendedores de estos productos pirotécnicos para que no le vendan esta clase de juegos a los niños sino que se le venda a gente adulta que llegue a comprar. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. Bueno, y ahora vea esto por segundo día consecutivo unos 12 monumentos turísticos de la antigua Guatemala entre museos, ruinas y conventos permanecen cerrados como medida de presión para que las autoridades hagan efectivo el pago de salarios atrasados. Según manifestaron los trabajadores del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala son tres quincenas las que se adeudan a unas 125 personas. Aseguraron que la medida continuará hasta que sea efectivo el pago de dos meses, bono vacacional y aguinaldo. Según autoridades de este Consejo de Protección por cada día cerrado, se tendrá una pérdida de 12 mil quetzales además de perder algún contrato de eventos que se pudiera realizar en los próximos días. Vamos a hacer un enlace simultáneo, vamos a iniciar en nuestra sala de redacción con mi compañera Astrid Ramos. Astrid, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes Luis, a ti y también para quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde. Y es que tenemos actualización en nuestras redes sociales en cuanto a diligencias que se realizan precisamente por el tema de la manipulación de juegos pirotécnicos, ya que la Dirección de Atención al Consumidor Viaco pues está realizando en estos momentos un monitoreo en ventas en las zonas 9, 11 y 14 de la ciudad de Guatemala. Esto pues con el objetivo de verificar que se cumplan con las medidas de seguridad establecidas para los negocios que tienen este tipo de productos y que también pues todos los productos que se pongan a disposición de los usuarios tengan instrucciones en español para que puedan verificar cuál es el uso correcto y que no ocurran incidentes como quemaduras u otro tipo de incidentes que puedan afectar a las familias que los utilicen. Nosotros estaremos por supuesto actualizando más información que se genere a esta hora de la tarde pero ahora les invito a que nos acompañen a tener detalles importantes desde las calles de nuestra ciudad con nuestro compañero Edgar Quiñones. Adelante Edgar, te escuchamos. Buenas tardes. Astrid, gracias por el cambio. Un saludo a todos allá en el estudio y a todos quienes desde ya se están informando a través de Telediario en su emisión al mediodía. Y es que bueno, la población infantil sigue en incremento, razón por la que representantes de organizaciones civiles hicieron una serie de recomendaciones a las nuevas autoridades dentro de las cuales se encuentra invertir más en la niñez. Hoy por hoy la inversión de acuerdo al Producto Interno Bruto o al presupuesto actual resulta como de seis quetzales. Sin embargo, hay países que se enfocan mucho en su niñez como un potencial de inversión y están invirtiendo cerca de 17 dólares diarios por niño. Entonces estamos muy lejos de llegar a ser un país en desarrollo mucho menos un país desarrollado. Vamos a ser un país de desarrollo o que invierte en su niñez cuando como mínimo empecemos a invertir un aproximado de 10 dólares que estamos hablando de 70 quetzales por niño diariamente en lo que tiene que ver con educación, salud y formación en proyectos de vida de la niñez y la adolescencia. Son muchos los retos que le esperan a las nuevas autoridades que gobernarán nuestro país por los próximos cuatro años dentro de los cuales se encuentran mejorar el sistema de salud la seguridad pero también el sistema educativo y es que según los representantes de organizaciones civiles es necesario que el gobierno se enfoque más en sacar adelante a la niñez guatemalteca puesto que es el futuro de nuestro país. Es lo que tengo hasta el momento estaremos ampliando esta y más información en la próxima emisión de Telediario. Por lo pronto yo me despido Astrid enviándote un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos los televidentes. Muchas gracias Edgar igualmente para ti y por la valiosa información que nos compartiste a esta hora de la tarde. Nosotros continuaremos actualizando y le invitamos a seguir en sintonía de nuestro noticiero. Regresamos con ustedes compañeros al set principal. Vamos a estar pendientes Astrid muchísimas gracias ahora sí es el momento de una pausa Karen. Claro que sí pero usted quédese con nosotros porque las noticias continúan en el siguiente blog. Al regresar capacitan a féminas en Alta Verapaz en temas relacionados a combatir violencia contra la mujer. Bueno continuamos con más información y un grupo de 50 mujeres líderes de diferentes comunidades de Alta Verapaz pues participan en una capacitación que concluirá en marzo del próximo año. El objetivo de esta actividad es que este grupo de féminas traslade a otras mujeres de su lugar de origen temas de prevención de la violencia contra la mujer y fomentar la cultura de denuncias. Según datos estadísticos de organizaciones que velan por la protección y seguridad de este género los datos son alarmantes ya que a diario se reportan diferentes tipos de agresión en contra de las mujeres representantes de la Defensoría de la Mujer Indígena hacen un llamado al sector femenino para no permitir estos hechos y generar la cultura de denuncia. Bueno y ahora préstele atención a esto porque la fuga de gas en la cocina de un restaurante de comida china en Quiche provocó una explosión que causó quemaduras a una persona mientras que otras se llevaron un fuerte susto. alarma provocó entre comensales y vecinos una explosión generada en la cocina de un restaurante de comida china a causa de una fuga de gas en la zona 5 de Santa Cruz del Quiche. Cuando se nos informaba de un tambo de gas el cual había explotado en el interior de una venta de comida por lo que inmediato destacamos la unidad B2 al punto al lugar pues se procedió a trabajar en el mismo evacuando un cilindro verificando que lo que había explotado era una manguera por la presión de gas que tenía de esto pues resultó quemada una de las empleadas de este negocio la cual pues presenta quemaduras en la región facial así como en ambas extremidades inferiores y superiores fue estabilizada adentro del negocio por ambos cuerpos de socorro y ya luego de esto pues va a ser trasladada hacia el hospital regional de Quiche. Con imágenes de Kevin Rodríguez reportó desde Quiche Oscar Toledo. Y ahora nos trasladamos hasta la avenida de las Américas ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Navarijo y nos presenta el siguiente reporte adelante Jorge. Así es amigos y es que la prevención es una palabra clave justamente en la utilización de juegos pirotécnicos en ese momento nos encontramos en la avenida Las Américas en donde ya se han instalado comerciantes quienes están ofreciendo a las personas diferentes productos sin embargo representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de la Defensoría del Consumidor se encuentran en este momento realizando una serie de inspecciones especialmente para poder verificar en qué condiciones están realizando este tipo de comercio. efectivamente efectivamente la institución del Procurador está continuando la supervisión a juegos pirotécnicos estamos desplazados en diferentes puntos verificando que los consumidores no tengan acceso a artefactos prohibidos entendemos silbadores y cachinflines esta semana hemos tenido dos hechos lamentables que vinculan a juegos pirotécnicos con menores de edad y la recomendación a los padres a supervisar a sus hijos a la hora de quema de juegos pirotécnicos y recordar que silbadores y cachinflines están prohibidos y que la sanción es de 50 mil quetzales para quienes lo comercialicen. Fernando, durante esta inspección que ustedes se encuentran realizando en este momento ¿qué hallazgos han podido encontrar? Bueno, hasta el momento no hemos encontrado ningún artefacto prohibido silbadores y cachinflines y hemos encontrado producto en algún etiquetado en idioma chino o inglés por ejemplo y esto es recordarles a los padres de familia que debemos comprar de conformidad con el artículo 18 de la ley todo producto que tenga etiquetado en idioma español para saber sus instrucciones de uso sus riesgos y todo esto nosotros vamos a hacer de conocimiento a las autoridades los hallazgos que nosotros encontremos para que ellos de conformidad con la ley procedan a actuar Bueno, muchísimas gracias por esta valiosa información es Fernando Trabanino representante de la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos y en este momento mostrándoles algunos de los productos que ya se encuentran disponibles y bueno confirmando realmente también lo que mencionaba Fernando pues ya han habido ciertos incidentes que se han reportado especialmente de niños que han resultado quemados ya la emergencia del Hospital Roosevelt indicaba que al menos durante la semana anterior se habían atendido ocho niños con quemaduras es por eso que es importante utilizar todos los pirotécnicos que sean seguros por favor amigo usted tiene su negocio aquí por favor si nos puede comentar acerca del negocio que usted tiene ¿qué tipo de productos son los que tiene a la venta? de cohetes de coheterías solo esos de coheterías tenemos como coheterías así rollos volcanes estrellas bombitas ¿usted tiene usted tiene claro cuáles son los productos que no se pueden vender a los consumidores? son los cachiflines estos hay otros más ¿cómo ha visto la afluencia de personas en estos días? la verdad no he visto ninguno han venido más personas esperan que vengan más personas a comprar sí vamos bueno muchísimas gracias por compartir esto con nosotros uno de los comerciantes que en este momento pues está recibiendo instrucciones por parte de representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y bueno esta situación se repite en diferentes puntos de la ciudad recordemos que son varios lugares los que se utilizan especialmente para albergar tanto a vendedores y comerciantes que distribuyen este tipo de productos esta es la información que les queremos compartir a través de este reporte regreso allá con ustedes en el set principio bueno y es que lo importante Jorge es saber que la supervisión continúa en estos lugares ahora nos vamos con Luis quien nos tiene más información el ministro de finanzas se reunió con la fiscal general Telma Aldana para tocar temas económicos para la institución el organismo judicial fue atendido con una ampliación de su techo presupuestario en el mes de noviembre para poder pagar salarios y en diciembre también ya se le hizo una ampliación del techo del aporte que se le da por parte del gobierno para poder atender el pago de aguinaldo y su nómina en el mes de diciembre entonces el organismo judicial en ese sentido no va a tener dificultades y también el ministerio público estamos en constante coordinación con ellos para que no tengan problemas para el pago de su personal ni con el aguinaldo ni con la nómina de fin de mes El presidente del Banco de Guatemala afirma que hay suficiente efectivo circulante para el movimiento económico de fin de año pero de eso nos va a hablar mi compañera Sandra Rodas así que vamos a escucharle en ese momento Sandrita buenas tardes adelante con tu reporte Así es muy buenas tardes y entrevistamos al presidente del Banco de Guatemala licenciado Sergio Recinos quien participó en gabinete económico presidido por el vicepresidente de la república hablamos del tema de coyuntura y es el pago del aguinaldo él comentó que paulatinamente ya han sacado a circulación más de 3 mil millones de quetzales para el pago del aguinaldo para el sector público y privado Nuestras estimaciones son que en el mes de diciembre van a salir aproximadamente 3 mil 600 millones de quetzales por concepto de demanda de emisión monetaria esto es normal porque es una época donde se pagan los aguinaldos y las personas pues están prestas a celebrar las fiestas navideñas entonces son 3 mil 600 aproximadamente de millones de quetzales los que el Banco de Guatemala va a sacar en adición a la economía tal vez aprovechando también mencionar que obviamente se tiene suficiente abastecimiento de billetes y monedas para poder abastecer esa demanda de los agentes económicos así es no debiera haber ningún problema la población debe estar muy tranquila de que los requerimientos en cuanto a dinero van a ser atendidos plenamente el ministro de finanzas Dorval Carías también participó en este gabinete económico indicó que ya desembolsaron alrededor de 800 millones de quetzales esto para el pago del aguinaldo al sector público esta información la estaremos ampliando en nuestra emisión estelar a las 19 horas Pedro Calera en cámara un reporte de Sandra Rodas compañeros buenas tardes regresamos con ustedes buenas tardes Andrita muchísimas gracias bueno vamos a aprovechar y nos vamos a ir inmediatamente a la torre de tribunales ahí está mi compañera Carla Mejía ella tiene importante información que nos va a compartir desde ese lugar así que Carla adelante buenas tardes así es muy buena tarde y es que hoy dos de los seis sindicados de haber asesinado a tres personas dos abogados y un empresario entre ellos el profesional del derecho Francisco Palomo les fueron imputados otros cargos en este caso el ministerio público solicita al juzgado cede alto impacto donde ahora fue trasladado este expediente por ser considerado de mayor riesgo que se le imputara los delitos de asesinato ya que según estableció el representante de la fiscalía estas personas asesinaron al señor Carlos Aragón el 25 de agosto de este año vamos a escuchar parte de la imputación que hacía el ente investigador usted accionó en reiteradas ocasiones esta arma de fuego contra el señor Carlos Mauricio Aragón Garrido provocándole un total de 18 heridas producidas por distintas armas de fuego en diferentes partes de cuerpo posteriormente de ello usted abordó nuevamente el vehículo tipo motocicleta al cual se ha hecho referencia y se dirigió se retiró del lugar sobre la novena calle y 13 avenida de la zona 2 de la ciudad de Guatemala la defensa de los señalados de estos crímenes dio a conocer que no podía estar la esposa del abogado Francisco Palomo durante esta diligencia ya que según mencionó no era de su importancia sobre estos crímenes que ahora se le están atribuyendo por parte del ministerio público sin embargo el representante del organismo jurisdiccional le dio a conocer que por ser creante adhesivo ella debe permanecer en cualquiera de las audiencias ya que no es ningún proceso diferente únicamente se le están imputando nuevos cargos de esta forma también se estará analizando una de las armas que supuestamente utilizó una de estas personas indicada de asesinato para establecer que otros crímenes pudieron haber cometido estas personas se tiene previsto que para enero sea la apertura a juicio pero esto lo deberá decidir el juzgado continuamos con ustedes en el set principal muy buena tarde carla muchísimas gracias por el reporte ahí lo tiene usted importante información desde la torre de tribunales bueno y ahora déjeme contarle que hoy 15 de diciembre nuestro canal hermano canal 7 del grupo alba visión cumple 51 años de estar al aire imagínate es todavía un bebé así es durante estos años ha ido evolucionando para llevar a sus hogares lo mejor del entretenimiento televisivo en 1974 nace canal 7 como un canal de televisión independiente sus oficinas quedan en una pequeña casa en zona 9 al paso del tiempo y conforme fue creciendo con equipo de televisión programación y personal fue trasladado al bulevar vista hermosa zona 15 en un edificio más amplio diversas programaciones de televisión nacional e internacional han sido transmitidos durante todo ese tiempo al paso de los años y conforme crecía televisión nuevamente se muda ahora las instalaciones de canal 4 donde ambos son parte de una cadena de televisión hermana junto a canal 11 y 13 estamos encargados de lo que es imagen de canal 7 sus promocionales y toda la actividad que salga del 7 más algunos programas como secretos de cocina corazón contento en la actualidad y transmisiones especiales que siempre se dan desde el primer día que Televisite salió al aire Rosita Montes de Oca ha trabajado en la empresa recuerda programación de la época y ha sorprendido como televisora e evolucionado y ha llegado a todos los rincones del país gracias a las repetidoras a nivel nacional en ese tiempo estaba iniciándose el ritmo de juventud con Danilo Sanchinelli había noticieros había un noticiero muy bueno que se llamaba Estudio Abierto con muy buenos profesionales de periodismo había se transmitía fútbol tanto internacional más internacional el desfile de las rosas básicamente el canal cuenta con una red de repetidoras esta red de repetidoras consiste en estaciones de televisión ubicadas en el interior de la república en puntos muy estratégicos digámoslo así para cobertura de señal de radiofrecuencia son estaciones repetidoras que básicamente ahí tenemos un transmisor de televisión que en el caso de Televis7 pues para el interior del país estamos transmitiendo en la frecuencia de canal 8 entonces las personas que nos pueden ver que nos ven en el interior de la república pues tienen que sintonizar el canal 7 lo tienen que sintonizar en su receptor en canal 8 el equipo de transmisión ha sido cambiado en cuanto a su formato Televis7 cuenta con un departamento técnico encargado de darle mantenimiento y reparación al equipo y sistema para poder transmitir ininterrumpidamente en la historia de canal 7 se han utilizado distintas formas de transmisión en vivo entre las cuales puedo mencionar que inicialmente se utilizaban enlaces de microondas que servían para trayectos cortos posteriormente pasamos a utilizar la tecnología satelital utilizando enlaces vía satélite y últimamente estamos utilizando la tecnología 3G y 4G para hacer las coberturas en vivo Televis7 no se detiene y conforme pasan los años continúa creciendo y estando a la vanguardia de la tecnología para entretener e informar a su audiencia En estos últimos años ha sido aceleradísima la evolución de la tecnología todo el mundo comprende y sabe que la tecnología no descansa un minuto los desarrolladores tanto de software como de hardware están siempre innovando Telediario Información Actual Y de esta manera llegamos al final de esta hora de noticias en donde nos encanta servirle la información Pero nos vemos mañana así que pásenla bien Con permiso Buenas tardes Con abrazos muchas sonrisas con un conche y un rico tamar un mensaje de amor y paz